Es una gran fiesta y queremos compartirlo con todos ustedes. Esta noche serán ordenados tres víteros y diácono de la Iglesia, nuestros compañeros y amigos Juan Vitor y Jason Mujino. Ha sido un largo recorrido de su formación hasta aquí. El mismo Dios que los convoca y los llama, los animará a seguir siendo servidores de prisión en su Iglesia, bajo el estandarte de la cruz. Los jesuitas del Perú, los colaboradores en las diferentes obras apostólicas, las familias y los amigos de Juan y Jason, quieren dar las gracias de una forma especial a quienes vienen desde el EPUS, a quienes vienen a acompañarlos en este momento especial. Nos disponemos a acompañarlos desde nuestra participación, nuestro silencio orante, nuestro canto y recogimiento. Preside esta ceremonia, Monseñor Pedro Barreto Jiménez, arzobispo de Huancayo, acompañado por Monseñor Luis Bambarén y el padre Alfredo Vizcarra, obispo electo de Jaén, el padre provincial y el párroco de la Iglesia de San Pedro. Anima la celebración, el coro de la parroquia Nuestra Señora de Faga. Nos ponemos de pie para comenzar nuestra celebración cantando. Por todo continente y los ríos de mar, por todo continente y los ríos de mar, por todo continente y los ríos de mar, por todo continente y los ríos de la Iglesia de San Pedro. 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 te bendecirán en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio, que, pasado el Jordán para entrar y poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Los pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia al mando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida, y tus largos años de habitar en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, no se marchitan sus hojas, cuanto emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor, día y noche. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. En el juicio, los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí, y me confió a este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un violento. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Dios derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor cristiano. Pueden fiarse y aceptar sin reserva lo que les digo, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero, y por eso se compareció de mí, para que en mí, el primero, mostrara a Cristo toda la paciencia, y pudiera ser modelo de todos los que creerán en Él, y tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Que se alabamos. Amén. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Hermanos, hermanas, palabra del Señor. ¡Gloria a la bendición de Jesús! Pueden citarse. Pueden citarse. Pueden citarse. Acérquese el que va a ser ordenado diácono. Jason Aníbal Mujica Sánchez. Pueden citarse. 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 pues, anunciar el Evangelio de Jesucristo a todos, el mensaje de comunión, de comunidad, de presencia de la Iglesia en la vida de las personas, ha sabido acompañar en estos años a distintas comunidades y sus preguntas de fe, Juan ha acompañado mucho a comunidades convenidas en distintos lugares del Perú, sobre todo en el sur del Perú, en Arequipa fue su base, pero desde allí a Comunidad convenida y se puso su ventana, ahora se forma en el edificio Instituto Bíblico de Roma, también motivado puesto de formarse en la Palabra de Dios y saber acompañar a su pueblo en su vida de fe, las distintas personas a las que hacen servir, sus formadores, sus compañeros, dan testimonio de él y han, y consideran, le consideran digno para esta misión y este servicio. Querido Juan, puedes luchar al testimonio del Padre Provincial, quiero manifestarte la alegría que con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro ministro, para el orden de los presbíteros. Quiero decirle, gracias a Dios. Muy querido Monseñor, viva Paredo, Nuestro Pumente, el mismo emérito de Chimbote, Padre Alfredo Vizcarra, el mismo electo del Vicaliato Apostólico de Jaén, querido Padre Miguel Cusano, Provincial de la Compañía de Jesús, Padre Marcos Recolón, asistente para América Latina y consejero general del Superior General de la Compañía de Jesús, queridos hermanos sacerdotes, queridos Jason y Juan, queridos familiares, amigos, en Jesucristo nuestro Señor. La palabra de Dios que acabamos de escuchar nos permite a cuatro aspectos fundamentales que hoy en esta fiesta de San Ignacio de Loyola se nos manifiesta con claridad, pero al mismo tiempo también por este tiempo inédito que vivimos en nuestra Iglesia Católica. con dos papas, el Papa Emérito Benedicto XVI y también con nuestro Papa Francisco. Ambos viviendo muy cerca, muy unidos, poniendo sus ojos y su corazón en Jesús, solo en Jesús. y desde Jesús mirando a la Iglesia como servidora del mundo, servidora de la humanidad. Yo diría que hay cuatro aspectos fundamentales. Lo primero para ustedes, Juan y Jason, y para identidad jesuita por nuestro carisma y identidad también sacerdotal. Una identidad que remite a ese texto fundamental que nos exige a nosotros unidad sencillez. no son ustedes los que me han elegido, son yo que los he elegido a ustedes y los he enviado para que produzcan fruto y ese fruto permanece. La identidad tiene que ser la fuente de la alegría que es fundamental, la centralidad de la persona de Jesús. es la palabra de Dios, una palabra viva, eficaz, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser, como personas, y que por tanto nos exige también una generosa entrega. Un día, dice San Pablo, nacimos en sus pasos y en sus pasos de aquí, decidimos para llegar a los meses de este libro de Jesús, de esa palabra viva, de esa palabra que nos hace capaces de ser instrumentos, gozosos en el mano de Dios, como dice Ignacio. esta identidad y esta centralidad de la persona de Jesús nos lleva también a ser conscientes de ese liderazgo no de la persona sino de la comunidad de la pequeña y la gran comunidad es la iglesia en su conjunto con el Papa Francisco y con el Papa Eperito Benedicto XVI que tiene que ser fiel a esta misión de Jesús pero que fundamentalmente nos llama a vivir en comunión la comunión y una comunión misionera una iglesia que tiene que salir una iglesia de puertas abiertas como nos dice el Papa Francisco como les decía yo ayer conversando más personalmente ustedes se ordenan de sacerdote y de diácono en una experiencia inédita que vivimos en iglesia somos pecadores, es una iglesia que experimenta su debilidad el Papa Francisco y el Papa Benedicto ha manifestado claramente esa petición de perdón por los pecados de la iglesia somos pecadores pero amados por el Señor nos enseña el Ignacio y la iglesia quiere renovarse desde dentro desde lo más profundo del Evangelio pero desde una comunidad ustedes nunca van a estar solos el compañero de Jesús tiene compañeros también llamados a vivir y a entregarse totalmente en favor de la iglesia y por último hay un ingrediente fundamental que el Papa Francisco nos ofrece en Evangelio y Amo es la alegría una alegría que brota de esta centralidad de Jesucristo en nuestras vidas y de esta centralidad también de la misión y por eso podemos decir que no hay un amor más grande que el experimentar ser instrumentos frágiles débiles en las manos del Señor confíen en esa gracia que dentro de unos momentos van a recibir y lo van a recibir para siempre en fidelidad en transparencia en alegría y una alegría que transmita a otros el conocer amar y seguir a Jesús tenemos que dar gracias a Dios por sus familiares dar gracias a Dios también por este proceso informativo que ustedes han vivido tanto en su familia como en la gran familia de la iglesia y dentro de ella la compañía de Jesús para ti Juan la palabra servicio es clara y esto está muy claramente en las constituciones de la compañía y en el espíritu de Ignacio la compañía toda ella tiene que estar al servicio solo de Cristo y de su esposa la iglesia bajo el romano pontífice humildemente tenemos que reconocer que estamos viviendo este tiempo inédito también que el obispo de Roma sea un compañero de Jesús vivir esta sentencia con gratuidad con humildad pero con radicalidad servir servir solo a Cristo y a la iglesia y a la iglesia de Jesús bajo el romano pontífice que la exhortación de la alegría del objetivo sea para mí también fuente de esperanza de fortaleza de decisión de alegría para desarrollar todas las potencialidades que Dios le hará con la presencia de tus padres y de todos tus hermanos en la compañía de Jesús y para ti Jason la palabra clave es la conciliación todos sabemos como jesuitas que el jesuita está para pacificar a los pesados esta paz que viene de Jesús esta paz que brota del evangelio de Jesús una paz que es el grito y el clamor de la humanidad y de cada uno de nosotros y la paz no es ausencial de dificultades de problemas por eso el egisiástico habla si te deseas en el Señor prepárate para las dificultades la paz es fruto de la justicia fruto de la experiencia profunda de Jesús que Dios que Dios los bendiga que la Virgen María la Virgen del Estrado les acompaña también con su poderosa intercesión en el camino de su vida en fidelidad en entrega generosa y total a Cristo al servicio de la Iglesia asesano asesano los elegidos para el Diacordado y Prefederado prometen consagrarse al servicio de la Iglesia según su orto presidiendo la celebración de los misterios de Cristo realizando el ministerio de la predicación y obedeciendo a lo mismo Dios asesano y a sus superiores querido Jason antes de entrar en el orden de los diáconos debes manifestar ante el pueblo de Dios tu voluntad de recibir este ministerio por eso te pregunto ¿quieres consagrarte al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? si quiero ¿quieres desempeñar con humildad y amor el ministerio de Diácono como colaborador del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? si quiero ¿quieres vivir el misterio de la fe con alma limpia como dice el apóstol y de palabra y obra proclamar esta fe según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? ¿prometes ante Dios y ante la Iglesia como signo de tu consagración a Cristo observar durante toda la vida el celulato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres? ¿quieres conservar y apresentar el espíritu de oración tal como corresponde a tu género de vida y fiel a este espíritu celebrar la liturgia de las horas según su condición junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo? sí, quiero ¿quieres imitar siempre en tu vida el ejemplo de Cristo cuyo cuerpo y sangre servirás con tus manos? sí, quiero prometes obediencia y respeto a lo mismo Diosesano y a tu legítimo superior religioso Dios que comenzó en ti la obra buena que el mismo la lleve a terra querido Juan antes de ingresar en el orden de los presbíteros debes manifestar ante el pueblo de Dios tu voluntad de recibir este ministerio por eso te pregunto ¿estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal y que el grado de presbítero como buen colaborador del orden en mismo mal apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo? sí, estoy dispuesto ¿realizarás el misterio de la palabra preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación de santuría? sí, lo haré ¿estás dispuesto a presidir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la iglesia? sí, estoy dispuesto ¿estás dispuesto a invocar la misericordia divina con nosotros a favor del pueblo que te sea engomentado perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? sí, estoy dispuesto ¿quieres unirte cada día más a Cristo sumo sacerdote que por nosotros entregó al Padre como víctima santa y con él consagrarse a Dios para la salvación de los hombres? sí, quiero con la gracia de Dios Juan ¿prometes obediencia y respeto al obispo Dios esano y a tu legítimo superior religioso? sí, prometo Dios que comenzó en ti la obra buena el mismo la lleve a la tarde una vez conocida la voluntad y disposición de los que van a decidir el sacramento del orden invoquemos la misericordia de Dios y la intercesión de los santos en el favor de Jason y Juan los ordenados los ordenados se encontrarán en tierra como extensión de total reverencia de Dios y nosotros los acompañamos con la información durante el gran ordenamiento de los que van a decidir de los que van a decidir Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad San Agustín San Basilio San Benito San Juan 23 San Francisco y Domingo San Ignacio de Coñuelas 99 Sanatu Sanbook San Juan 30 Llamas San Bernometria Amén. 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 Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia Este ministerio que realizamos Santifica con tu bendición a estos hermanos nuestros Que juzgamos aptos para el servicio de los santos misterios Por Jesucristo nuestro Señor Nos mantenemos de bien Terminado el canto de las pitanías Iniciamos el rito de la bendición de la bendición Se acercará a Jesucristo a recibir el orden de la bendición Por la impulsión de las manos y la oración de Monseñor Pedro Barreiro ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Debe de las minas y la oración de los santos Amén. 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 mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres, y que el ejemplo de su vida suscite la invitación del pueblo santo, y manifestando el testimonio de su buena conciencia, persevere firme y constante con Cristo, de forma que invitando en la tierra a tu Hijo que no vino a ser servido, sino a servir, merezca reinar con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El rito de la ordenación diatural continúa con la imposición de Jesus, de la estola, al modo diagonal y la darmática. Posteriormente, el obispo entrenará a la demanda diaria, que representa el servicio de la tierra, a la iglesia, y a la iglesia. Gracias. 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 Jesús recibe el Evangelio de Cristo, del cual ha sido constituido un mensajero. Convierte en fe viva lo que lees y lo que has hecho en fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Ahora se acercará Juan para recibir el orden del presbiterado. A través de la imposición de las manos y la oración, Monseñor Pedro Barret lo consagrará presbítero. Todos los presbíteros y los presbíteros impondrán las manos a un nuevo sacerdote y la continuación se realizará en la oración consagratoria. Oremos hermanos a Dios como poderoso para que derrame generosamente sus dones sobre este elegido para el ministerio de los presbíteros. Asístenos, Señor y Padre. Gracias. 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 Muchas gracias. Así sea. Tú has querido, Señor, que tu sacerdote sea el ministro del altar y del pueblo. Te rogamos que por la eficacia de este sacrificio el ministerio de tus servidores te sea siempre grato y dé frutos permanentes en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Señor, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque llamaste a San Ignacio a la compañía de tu Hijo, para que encendido en tu amor inflamase a otros muchos, para buscar tu mayor gloria, propagase por todas partes tu mayor servicio, y ofreciese a tu pueblo una compañía señalada por la caridad apostólica en Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente en tu alabanza. ¡Gracias! 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 Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabará la cena como el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en línea la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos forme en ofrenda permanente para que gozemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola, San Juan XXIII y San Juan Pablo VI, y que todos los santos con tu intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Juan Luis, a tus siervos Pedro, Obispo de la Iglesia de Juan Cayo y Luis, Obispo Emérito de la Iglesia de Chimbote aquí presentes, al orden episcopal, a estos hijos tuyos que han sido ordenados hoy, presbítero y diácono de la Iglesia, a los demás presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido con ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne al torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas de tu, Angélica, Filomena, David y Juan, Luis, Jeffrey, y a cuanto pudieron en tu amistad, recíbenos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo, todos los hombres. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En la presencia de Cristo en Eucaristía, digamos juntos lo que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como David y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, recambiamos ahora un signo de comunión fraterna. Amén. 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 En cuanto a vos, a la tierra promedida, vuelva, Señor, tu Padre Jesús, a saciarnos de la humanidad, mi cuerpo es tu madre y pobre, mi sangre es tu madre y de Dios. Es de ser pan de vida, es de ser pan de fe, mi cuerpo es tu madre y pobre, es de ser pan de fe. A la que hemos sido convocados, por Jesucristo nuestro Señor. Acabada la celebración, podremos encontrarnos con Juan y Jason, así como con sus familias, en el clausro de la iglesia, para saludarlos y festejar con ellos este momento. Buenas noches. Tomamos acepto, por justas razones, en nombre de Jason y Marta, queremos dar algunas gracias. No es un rosario de gracias, apenas un plenario. Unos minutitos. Antes que nada, agradecer a Monseñor Pedro Barreto por su disposición, por la manera en cómo nos, desde el primer momento, nos dijo sí para esta ordenación y por su apoyo constante. También a Monseñor Luis Bambaré, por ese apoyo, por esas palabras, en todo este tiempo de preparación. Y al Padre Ángel Luis Bambaré, por su presencia, electo, obispo, el cariato apostólico de Jaén, también deseándoles una buena y fructífera visión. No hay vocación sin la vida. Y por ello, queremos agradecer a nuestros padres, Nancy y Dante, los padres de Jason, por mi aire, padres. Porque ustedes saben bien que nos amamos con ese mismo amor de Dios que ustedes nos han dado y nos han enseñado. A todos nuestros familiares, a amigos presentes, a todos los que están, por motivo de salud, ausentes, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y bueno, a los pequeños de casa, a los sobrinos, Juan Pablo e Ignacio Fabián, que por razones de seguridad no han podido venir, por la seguridad de los floreros de las marcas. Y luego decía que no hay vocación sin la vida, pero también no hay vida sin vocación. Y por eso queremos agradecer a nuestra familia, a la gran familia que decíamos en nombre de verdad, en la hominía. De nuestros compañeros conceberantes, de nuestros compañeros hermanos jesuitas, en todas nuestras etapas de formación. De modo especial, yo quiero hacer presente la memoria de Eugenio, que fue el primer jesuita, junto a Romulo Franco, que está por aquí. Que me mostraba lo que fue la compañía de Jesús. Gracias a todos los compañeros, en la católica de mis años, en la economía, y donde años después quería entrar. Gracias también a todos los compañeros y amigos de mí, a que hizo posible esta ceremonia, aquí en esta preciosa iglesia. Decía a los amigos de San Pedro, que paro y el padre Enrique, gracias por todo. Eso significa no solo el cuidado de almas y de los profesionarios, sino también que en la semilla está esta iglesia, el santuario del sagrado corazón. Al padre Rafael Fernández Hart, nuestro maestro de ceremonias, excelente trabajo junto a nuestros compañeros de la Casa de Formación. Unió a los filósofos que han estado haciendo servicio litúrgico, gracias por esa calidad de servicio, al igual que el coro, el coro de la parroquia Pátima. No solamente oramos, sino también oramos dos veces, cantándonos con su presencia. Y entre ustedes, teníamos en la entrada de una reunión, vemos tantos rostros de familias, de amigos y de amigas que vienen de lejos. De modo especial a nuestros amigos del colegio, la universidad, y esas amistades tan especiales de Arequipa. Gracias a todos por su esfuerzo, por su presencia, el hecho de estar aquí. También tenemos de visión a nuestros hermanos sacerdotes dioses santos, que están varios aquí, de la Iglesia de Lima y de la Iglesia de Arequipa. Gracias por ese apoyo constante e incondicional. Y finalmente, yo quiero agradecer hoy día que está San Ignacio, que está en la compañía, que está en la compañía, que está en la Iglesia de Arequipa. A mí, a los amos, a los policiales, con todo su apoyo, con todo su cariño, con la preocupación por cada uno de nosotros. Y a Padre Marcos, por su presencia, por todos. A ser un tiempo de la gente, a los amos que están prestados y en nuestra casa. Un servicio a la compañía universal de Perú, en la Iglesia de Arequipa, en una nueva misión. Y por eso también agradecerles y pedir todo el mundo para que sea una misión multífera, una compañía del Perú y del mundo. Y bueno, aquí estamos, como decía nuestro maestro, se hemos hecho en ceremonia entero, acompañándonos después a esta asamblea, pero no solo eso, sino también con sus oraciones. Yo creo que eso es lo que mantiene nuestra vocación, no a la medida nuestra, sino a la medida del pueblo que es, porque no se hemos consagrado, que somos todos. Y primitamente me da la agradecimiento a Dios, como dice, como lo expresa en Salma. Salim Adonai, mejor de la paga, de Hasim, mejor de la paga. El Señor es justo en todos sus caminos, misericordioso en todas sus oraciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de vuestra, a los sacerdotes que me acompañen extendiendo sus manos en esta bendición solemne. El Señor esté con ustedes. El Dios que dirige y gobierna la Iglesia mantenga en ustedes su intención y fortalezca sus corazones para que cumplan fielmente el ministerio presbiteral y diaconal. Que Él los haga servidores y testigos en el mundo de la verdad y del amor divino y ministros fieles de la reconciliación. Que los haga pastores verdaderos que distribuyan la palabra de la vida y del pan vivo para que los fieles crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y a todos ustedes que están aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En nombre del Señor, pueden ir en paz. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.